Una nueva era está por comenzar. La manada se alista para rugir con más fuerza. Ganar no es lo más importante, lo es todo. Disfruta en exclusiva y totalmente en vivo por TV Abierta. Todos los partidos como local de los Leones Negros. En TV Abierta, rugimos más fuerte. Gracias por ver el video.